No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a fotorrearme chavas cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Y me gusta oír a la guitarra cuando empieza a cresarse Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobre de los viejos, ellos no lo pueden extender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta soltarme la breña pa' andar en el rol Es en la letra de unas rolas de los Rolling Stones Siempre me he visto de mezclilla cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobre de los viejos, ellos no lo pueden extender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Te digo que, pobre de los viejos, ellos no lo pueden extender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de honga y me pasa el rojo cantor A cualquier chavo le gusta el rock and roll Lo hace sentirse en otra dimensión Pues es un ritmo, un loco de verdad Sientes que el cuerpo no empieza a temblar Sí, es el rock and roll A mis vecinos les gusta ir a fútbol Y a los adultos les gusta el alcohol Porque a nosotros no nos quieren dejar Que todos juntos bailemos rock and roll Sí, es el rock and roll ¡Suscríbete al canal! Si el gobierno nos quiere controlar Que nos permita gozar del rock and roll Y que nos deje podernos olvidar De lo que pasa aquí en la ciudad Así, con el rock and roll Así, con el rock and roll Si te miro recuerdo lo que dijiste Que me quieres y me amas como a nadie has querido jamás Nena, yo no podría decir si es mentira o verdad Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das En las noches de luna En las noches de luna no puedo dormir Miro al cielo y me acuerdo Me acuerdo de ti Nena, esta vida sin ti no tendría razón Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das Lo que tú me das Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das Solo sé que te quiero y me gusta lo que tú me das Yo he pensado mucho tiempo acerca de lo que dicen de mí También he pensado mucho que voy a hacer aquí Yo he pensado tanto tiempo que ya no sé ni lo que pienso Yo he pensado mucho tiempo y lo que digan me da igual Hablan de mí porque toco en un grupo de rock and roll Y porque no me importa nada más que estar en el reventón Lo que dicen de mí es cierto Mas yo ya ni me lamento Quiero pasarme esta vida Tocando, rocando Lo que dicen de mí es cierto Mas yo ya ni me lamento Quiero pasarme esta vida Tocando, rocando Tocando, rocando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un perro negro y calletero Sin hogar, sin hembra, sin dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un perro negro y calletero Sin hogar, sin hembra, sin dinero Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar y rodar Voy a platicarles lo que me pasó El que quiera que oiga y el que no pues no A mí no me importa quién me vaya a oír Y no me interesa qué puedan decir Qué puedan decir Esta historia empieza cuando yo nací E hice una promesa que nunca cumplí Le prometí a mi padre que iba yo a estudiar Y que nunca, nunca me iba a destrampar Al pasar los años mi vida cambió Me perdí en el vicio y en el rock and roll Ahora estoy muy loco, loco de verdad Y lo único que hago es rock and olear Es rock and olear Y lo único que hago es rock and roll ¡Gracias! Al pasar los años mi vida cambió Me perdí en el vicio y en el rock and roll Ahora estoy muy loco, loco de verdad Y lo único que hago es rock and rollar Se acabó esta historia, pues yo ya me voy A seguir mi vida en el rock and roll Quiero que se acuerden de mí por favor Y que ya organicen otro festival Otro avándaro que toqué trisón ¡Gracias! 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 Oh, yeah Oh, yeah Todos quieren ir al cielo Nadie deja de pecar Todos quieren tener dinero Nadie quiere ir a trabajar Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Esta vida Dios te la prestó Y se la vas a devolver Oh, yeah El dolor lo da la pena La alegría, la libertad La mujer es un poema Y el hombre es su creador Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Esta vida Dios te la prestó Y se la vas a devolver Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Todos quieren ir al cielo Y nadie deja de pecar Todos quieren tener dinero Y nadie quiere ir a trabajar El dolor lo da la pena El dolor lo da la pena La alegría, la libertad La mujer es un poema Y el hombre es su creador Todo tiene una razón Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Esta vida Dios te la prestó Y se la vas a devolver Y se la vas a devolver Todo tiene una razón Todo tiene un porqué Esta vida Dios te la prestó Y se la vas a devolver 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 Tengo una nena Que está muy bien Tengo una nena Que está muy bien Y cuando estoy con ella Me siento como rey Ella es morena Y tiene ojos cafés Es la gitana De los ojos cafés Y cuando estoy con ella Me siento como rey Y hace que el cuerpo Me comience a temblar Y hace que el cuerpo Me comience a temblar Y cuando estoy con ella Me siento a todo dar ¡Vamos! 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 Muchos azules en la ciudad a toda hora que viento han tallado ya no los quiero ver más y las tocadas de rojo ya nos las quiere quitar ya sólo va a poder tocar el hijo de Día Sorda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!